Hola estimados amigos y amigas, les saluda el Dr. Carlos. Ahora vamos a hablar sobre los niveles de triglicéridos, los niveles altos. ¿Cómo sé yo si tengo los triglicéridos altos? Primeramente tienes que ir a hacerte un examen de laboratorio en donde te van a indicar si están altos los triglicéridos. Normalmente se consideran altos arriba de 150 miligramos por decilitro. Ya podemos decir que tienes los triglicéridos altos. Ahora bien, ¿qué son los triglicéridos? Son un tipo de grasa que necesita nuestro cuerpo muchas veces para darle energía inmediata cuando él lo necesita. Pero en exceso, pues obviamente nos van a crear problemas y eso es lo que queremos evitar. Si tú deseas disminuir los niveles de triglicéridos, hay otro video en nuestro canal que habla ampliamente sobre eso. Pero empecemos por eliminar los carbohidratos de nuestra alimentación y tener una vida saludable y haz ejercicio. Saludos.